¡Ay, dime si me vas a creer, muchachia! Bueno, para coger mi camino, brilla contigo, perdí toda la esperanza Vaya que bailas con tu cariño, porque soy yo, yo sé que estás asustada Y es porque crees que soy un caso perdido, no tienes fe, no le haces caso al destino No crees en nada, que mala suerte he tenido, no crees en nada, que mala suerte he tenido ¿Por qué será que ustedes las mujeres quieren siempre juzgar la condición del hombre? Si ahora es igual, no se sabe quién quiere y es difícil hallar buenos amores Hoy que me encuentro frente a ti, rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí, y uno me causa amor Veo que no puedes distinguir, lo que por ti siento yo Y con el chancho a reír, acaban con mi ilusión Hoy por mí, mañana por ti, si es así, no reyes por Dios Hoy por mí, mañana por ti, si es así, no reyes por Dios Para Catrisa, mi compadre, Armando Morel y Zocarrás Ayúdame, ayúdame, Virgen del Carmen Si ahora tú me tienes desconfianza Ponte a pensar solo en ti por un ratito Y encontrarás que aquel amor que se pasa Ya no se alcanza, ya se ha perdido Y perdí, y fue la última batalla No sé por qué, creí que tú me querías Un espejismo, hizo que yo te adorara Vaya que vaina, que mala suerte la mía De pronto yo, no lleno el requisito Y si no estás conmigo, no es por mi fama En cambio tú, tienes todo bonito Y te fue facilito llegar a mi alma Hoy que me encuentro frente a ti Rogando un poco de amor Pidiendo que diga sí Y uno me causa dolor Veo que no puedo distinguir Lo que por ti siento yo Y con echarte a reír Acabas con mi ilusión Hoy por mí, mañana por ti Si es así, no ruegas por Dios Hoy por mí, mañana por ti Si es así, no ruegas por Dios Hoy por mí, mañana por ti Si es así, no ruegas por Dios